¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack Blanco y estoy aquí para enseñarles cómo hacer la Lost Pagging de Meliodas de los 7 Pegados Capitales. De esta manera cuando hayamos terminado podremos hacer algo como esto. Y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Compás Lima Goma Eva Cola blanca y pincel Adhesivo de montaje Taco de lija y lija Tijeras y cinta de carrocero Pinturas Varilla roscada Pegamento instantáneo universal Cinta de raso Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que debemos hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Para cortar la parte de la hoja nos ayudaremos de la cinta de carrocero. Uniremos las dos mitades de la hoja y las cortaremos de una sola vez. No hace falta que cortes los círculos del interior, ya que su función es la de utilizarlos como guía. Corta el resto de las piezas solo por la parte exterior. Las marcas que están en el interior las utilizaremos como guías. Una vez que lo tengas todo cortado podremos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a hacer la hoja. Comenzaremos pasando la plantilla de la hoja a un trozo de cartón pluma de 5 milímetros. Para marcar los círculos que van por el centro de la hoja nos ayudaremos de la punta metálica de un compás. Tendremos que sacar dos piezas. Marcaremos tanto la línea central como la línea en la que se unen las dos partes de la hoja y trazaremos una línea por la parte central. Luego con la ayuda del compás marcaremos los círculos interiores. Una vez que lo tengamos todo marcado lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. A la hora de cortar los círculos internos no te preocupes si no te quedan perfectos. Te aconsejo que los cortes un poco más pequeños de la línea que has marcado, ya que luego con la ayuda de la lija lo llevaremos a su sitio y a su forma. Ahora que lo tenemos todo cortado tendremos que hacer el carril donde irá encastrada la varilla. Para ello haremos una marca en la línea central a medio centímetro por debajo del primer círculo interno. Luego colocaremos la varilla sobre la línea central y la marcaremos. Por último con la ayuda del cúter realizaremos un corte superficial y procederemos al vaciado. Realizaremos esta acción en las dos piezas. Una vez que nos aseguremos de que la varilla entra perfectamente, encolaremos las dos piezas. Para ello utilizaremos la cola blanca y la aplicaremos con la ayuda de un pincel. Luego uniremos las dos piezas dejando la varilla colocada en su sitio y reforzaremos la unión con la ayuda de la cinta de carrocero para evitar que ésta se mueva. Ahora lo dejaremos secar toda la noche. Una vez que esté seco retiraremos la cinta de carrocero y comenzaremos a lijar. Lo primero que haremos será retocar los círculos internos. Para ello cogeremos un trozo de lija y lo enrollaremos en un lápiz. De esta manera tendremos un accesorio de lija curvo para poder redondear los círculos sin ningún problema. Para lijar la parte de los semicírculos podemos ayudarnos de una prensa. Por último igualaremos bien todos los perfiles y podremos comenzar a sacarle filo. En este caso el filo de la hoja va desde la parte central hacia los extremos, por lo que completaremos la línea central para usarla de guía y lijaremos inicialmente con una lija de grano grueso hasta conseguir la forma deseada. No te preocupes si se despliega la capa exterior de papel, no pasa absolutamente nada, continúa lijando. Por último remataremos todo con la ayuda de una lija de grano fino. Para igualar y lijar la parte de la espiga puedes utilizar una lima. Una vez que estés conforme con el lijado podemos pasar con la siguiente pieza. Ahora vamos a realizar la guarda. Para ello necesitaremos las plantillas y 5 rectángulos de cartón pluma de 5 milímetros, de 9 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Cogeremos dos de estos 5 rectángulos y marcaremos su centro. Luego ayudándonos de la plantilla con forma de elipse más grande, marcaremos el rectángulo interno en las dos piezas de cartón pluma. Y por último lo cortaremos con la ayuda del cúter. Este agujero será el encastre donde irá metida la espiga de la hoja. Ahora cogeremos dos de las tres piezas que quedan de cartón pluma y marcaremos también el centro. Luego con la ayuda de un lápiz haremos una perforación en este centro y ayudándonos con la varilla, agrandaremos el agujero hasta que entre esta. Ahora cogeremos la última pieza de cartón pluma, marcaremos el centro y colocaremos sobre esta, la plantilla circular más pequeña y marcaremos su contorno. Una vez que tengamos todo marcado, haremos igual que con las dos piezas anteriores. Utilizaremos un lápiz para abrir un agujero y la varilla para agrandarlo hasta que esta encaje perfectamente. No te olvides de marcar las líneas rectas perpendiculares que están en su interior. Ahora colocaremos las piezas una encima de las otras en orden inverso a como las hemos manipulado. Y en la primera pieza que cortamos, marcaremos el contorno de la elipse. Ahora tendremos que encolar y unir todas las piezas. Ten en cuenta que la pieza que irá en la parte de arriba es la que tiene dibujada la elipse y la que irá en la parte de abajo es la que tiene dibujada la circunferencia. Es importante que los dibujos queden hacia afuera, ya que nos servirán de guía para poder darle forma a la pieza. Una vez que tengamos todas las piezas encoladas, las uniremos y las sujetaremos con la ayuda de la cinta de carrocero para evitar que se mueva. Ahora lo tendremos que dejar secar. Una vez el pegamento haya secado, retiraremos la cinta de carrocero y comenzaremos a darle forma. Para ello nos ayudaremos de un taco de lija y una lija de grano grueso. Primero igualaremos bien todas las caras. Luego cogeremos la pieza que tiene forma de trapecio, la colocaremos en uno de los lados largos y marcaremos su contorno. Luego haremos lo mismo por el otro lado. Esta pieza define la forma de nuestra guarda. Para no tener que lijar tanto, nos ayudaremos de una segueta para cortar el taco de cartón pluma por la línea que hemos marcado. Cortaremos dejando un margen de medio centímetro desde la línea hasta donde nosotros vamos a cortar, ya que de esta manera nos aseguramos tener material suficiente para arreglar cualquier desperfecto que pueda ocurrir. Una vez que le hemos dado forma con la ayuda de la segueta, tendremos que continuar dándole forma con la ayuda de la lija. Podemos ayudarnos de un torno para sujetar la pieza, evitando que se mueva y facilitándonos así el trabajo. Vas a estar un buen rato dando lija, así que no desesperes, tómate todo el tiempo que necesites y hazlo con mucha calma, ya que lo importante es que quede perfecto. Una vez que hayamos terminado de darle forma con la lija de grano grueso, remataremos la faena con la lija de grano fino. Ahora que ya lo tenemos todo lijado, tendremos que realizar el encastre donde encajará el mango. Para ello, con la ayuda del cúter, realizaremos unos cortes superficiales por la parte de debajo de la guarda, la que tiene forma circular con las dos líneas perpendiculares. Realizaremos los cortes por estas dos líneas. La profundidad de los cortes será de aproximadamente medio centímetro. Luego, con la ayuda del cúter, terminaremos de darle forma al encastre. Y ahora que lo tenemos listo, podemos pasar a hacer el mango. Para hacer el mango, necesitaremos las plantillas y un trozo de cartón pluma de 5 milímetros. Marcaremos en este dos veces la plantilla del mango. Y una vez que lo tengamos todo marcado, lo cortaremos con la ayuda del cúter. Luego tendremos que trazar una línea por toda la parte central, ya que tendremos que hacer un vaciado en esta zona para que encaje la varilla. Como en el caso anterior, colocaremos la varilla en la línea central y marcaremos su contorno. Luego realizaremos un corte superficial con la ayuda del cúter por todo este contorno. Y por último, ayudándonos tanto del cúter como de la varilla, realizaremos el vaciado. Realizaremos esta acción en las dos piezas que conforman el mango. Una vez que lo tengamos listo, encolaremos y uniremos las dos piezas. Una vez que lo tengamos encolado, nos ayudaremos en la cinta de carrocero para evitar que se mueva. Lo dejaremos secar toda la noche. Y una vez que esté seco, retiraremos la cinta de carrocero e igualaremos bien toda la pieza con la ayuda de la lija. Inicialmente le daremos con una lija de grano grueso. Y una vez que estemos conformes con la forma obtenida, remataremos la faena con la lija de grano fino. Ahora que tenemos esta pieza lista, podemos pasar a hacer el pomo. Para hacer el pomo, necesitaremos las plantillas correspondientes y dos piezas de cartón pluma de 5mm de 6cm de largo por 4cm de ancho. Lo primero que haremos será marcar las líneas centrales en las dos piezas de cartón pluma. Luego cogeremos una de ellas y trasladaremos las marcas de la elipse más grande al interior de esta. Es decir, el rectángulo que hará de encastre para introducir el mango. Y luego lo cortaremos. En la otra pieza de cartón pluma, tendremos que hacer un agujero con la ayuda del lápiz y agrandarlo con la ayuda de la varilla. Pero en esta ocasión, el agujero no tiene que traspasar la pieza, sino que llegar solamente hasta la mitad de esta. Por último, por la cara en la que no hemos hecho el agujero, marcaremos el contorno de la elipse más pequeña. Y en la pieza en la que cortamos el rectángulo, marcaremos el contorno de la elipse más grande. Ahora uniremos estas piezas con la ayuda de la cola blanca. Eso sí, recuerda que las partes en las que están dibujadas los contornos tienen que quedar hacia afuera, ya que nos servirán de guía para darle la forma a nuestro pomo. Una vez que hayamos unido las dos piezas, reforzaremos la unión para evitar que se muevan con la ayuda de la cinta de carrocero. Y lo dejaremos secar. Una vez que se haya secado, quitaremos la cinta de carrocero y podremos darle forma. Para ello nos ayudaremos inicialmente de la lija de grano grueso y remataremos la faina con la lija de grano fino. Vas a estar un buen rato lijando, así que no desesperes. Tómate todo el tiempo que necesites. Ahora que lo tenemos listo, podemos pasar a hacer el embellecedor de la hoja. Para hacer el embellecedor de la hoja solo tendremos que copiar la plantilla en un trozo de goma eva de 2 milímetros. Tendremos que hacer dos copias. Una vez que las tengamos marcadas, las cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Y ahora que lo tenemos listo, podremos pasar con la pintura. Ahora vamos a preparar todas las piezas de cartón pluma para la pintura. Para ello les daremos a todas una capa de cola blanca. Aplicaremos la cola blanca con la ayuda de un pincel y luego la extenderemos bien con un rodillo de espuma. Encolaremos primero una de las caras de las piezas, lo dejaremos secar y luego encolaremos la otra cara. Una vez que se haya secado la cola, le daremos una lija suave a todas las piezas. De esta manera nos aseguraremos un mejor acabado. Una vez que hayamos terminado de lijar todas las piezas, podremos pasar a darle la imprimación. Para imprimar las piezas utilizaremos pintura acrílica blanca. Aplicaremos la pintura inicialmente con un pincel y luego la extenderemos con la ayuda de un rodillo de espuma. Solo imprimaremos las piezas de cartón pluma. Los dos embellecedores de goma eva no hace falta imprimarlos. Los podemos pintar directamente con la pintura dorada. Puedes ayudarte de trozos de varilla roscada para sujetar las piezas y facilitarte el proceso de pintado. En el caso de la hoja, pintaremos primero una de las caras, la dejaremos secar y luego pintaremos la otra. Una vez tengamos todas las piezas imprimadas, las dejaremos secar. Y cuando estén secas, como en el caso anterior, les daremos una pasada con la lija de grano fino para así conseguir un acabado mucho más pulido. Este lijado tiene que ser superficial, ya que la idea es quitar los posibles desperfectos que hayan podido quedar en las piezas. Si hiciéramos mucha incidencia a la hora de lijar, terminaríamos quitando la capa de pintura que hemos aplicado y eso no nos interesa. Ahora que tenemos todas las piezas bien lijadas, podremos darle una capa de pintura dorada. Aplicaremos la pintura dorada en todas las piezas que conforman la espada. Aunque yo aplique también la pintura dorada en la pieza de la hoja, no es necesario aplicarlo en esta, ya que la hoja irá de color plateado. Una vez que tengamos todas las piezas pintadas, las dejaremos secar y continuaremos pintando la hoja. Para pintar la hoja, le daremos inicialmente una capa de pintura plateada. Una vez que se haya secado la pintura plateada, tendremos que cubrir la mitad de la hoja, concretamente la parte que no está adentada. Para ello utilizaremos la cinta de carrocero. Una vez que hayamos cubierto la hoja por los dos lados, aplicaremos una pintura en spray de color verde. Lo dejaremos secar todo bien. Y una vez se haya secado, quitaremos la cinta de carrocero. Ahora tendremos que realizar las marcas de la hoja. Para ello nos ayudaremos de un rotulador permanente verde y de un transportador de ángulos. Dejaré una imagen del esquema que voy a seguir junto con las plantillas. De esta manera te puedes guiar del mismo esquema para que te quede igual. Si te equivocas a la hora de realizar alguna de las marcas, puedes borrarlo con la ayuda de una servilleta empapada en alcohol. Tendremos que realizar estas marcas en las dos caras. Una vez que lo tengamos todo marcado, ya tendremos lista nuestra hoja. Ahora vamos a darle un aspecto más desgastado a la espada. Este paso no es necesario que lo realices. Yo lo hago porque me gusta darle este aspecto desgastado a mis hojas. Para ello lo único que tendremos que hacer es realizar algunas manchas con la ayuda de una servilleta empapada en betún de judea. Eso sí, hazlo con mucho cuidado y de manera superficial. Ya que no pretendemos manchar la pieza de betún de judea, sino generar unas marcas de desgaste. Una vez que estemos conformes con el acabado, podemos pasar con el montaje de la espada. Para realizar el montaje tendremos que unir todas las piezas con la ayuda de la cola blanca. Primero pondremos un poco de cola blanca en el interior de la guarda, en la zona donde irá encastrada la espiga de la hoja. Luego introduciremos la espiga en esta. Después realizaremos la misma acción con el canal donde irá encajado el mango. Eso sí, a la hora de introducir el mango, primero colocaremos en este la varilla roscada. Esta varilla tendrá un largo aproximado de 27 cm. Ahora tendremos que poner cola blanca en el interior del encastre del pomo. Y luego lo colocaremos en su sitio, presionando bien para que las piezas queden bien pegadas. Por último tendremos que colocar los embellecedores de la hoja. Para ello nos ayudaremos del adhesivo de montaje. Colocaremos un poco de adhesivo de montaje por la parte detrás de los embellecedores. Y luego los colocaremos en su sitio. Para evitar que se muevan mientras se seca, los sujetaremos con la ayuda de la cinta de carrocero. Y los dejaremos secar unos 15 o 20 minutos. Una vez que se hayan secado, retiraremos la cinta de carrocero y podremos darle los últimos retoques a la espada. Ahora vamos a colocar los embellecedores que van en la guarda. Para ello lo único que hice fue imprimir en papel adhesivo este embellecedor. Y luego con la ayuda del plotter de corte, lo corté. Si no dispones de un plotter de corte, puedes llevar el archivo a imprimir a una imprenta. O a otro sitio en el que conozcas que tengan un plotter de corte. Al ser piezas tan pequeñas no te saldrá muy caro. Otra opción sería dibujar estas piezas directamente sobre la guarda, con la ayuda de un rotulador permanente. De todas maneras dejaré el archivo de la imagen junto con las plantillas para que puedas realizar cualquiera de estas opciones. Colocaremos los emblemas con mucho cuidado en su posición. Y una vez que estén ahí bien pegados, podemos pasar a hacer el trenzado del mango. Para realizar el trenzado del mango, realizaremos las mismas acciones que explico en el tutorial de las katanas. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo a este tutorial para que te sirva de guía. Utilizaremos una cinta de 3 metros de largo y medio centímetro de ancho. La doblaremos por la mitad y pegaremos esta con la ayuda del pegamento instantáneo universal en la parte superior del mango. Luego iremos realizando el trenzado hasta llegar a la parte inferior. Tómate todo el tiempo que necesites y hazlo con mucha calma, ya que lo importante es que quede perfecto. Cuando lleguemos a la parte inferior utilizaremos nuevamente el pegamento universal para pegar la cinta en su posición y luego cortaremos el exceso. Por último cortaremos un trozo de cinta que recubra la parte superior y lo pegaremos por el lateral también con la ayuda del pegamento instantáneo universal. La idea es cubrir los posibles desperfectos que hayan podido quedar en la parte superior. Ahora realizaremos la misma acción con la parte de abajo. Y ahora que ya lo tenemos todo bien terminado, aquí estará lista tu espada. Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva el video para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el video dale a like, si te interesa lo que hago suscríbete, si tienes alguna duda deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!